Y se nos terminó la semana, contrastes, la temática que hemos trabajado durante 5 días desde el lunes hasta el día de hoy, viernes. Una semana de muchas bendiciones seguro, de regalos, de encuentros con personas que hace tiempo no veíamos, de una llamada telefónica que nos hizo feliz o de alguna situación difícil que estamos enfrentando. Pero para eso estamos acá, para darte una respuesta también a esas preguntas que por ahí nos hacemos y que Dios tiene para respondernos en este día. Les habla el pastor Luis Ángel Peña Nieto, capellán de la Corporación Universitaria Adventista y trayendo una palabra de ánimo desde la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de un contraste del que no nos podemos librar. Y es el contraste entre el amor y el odio. ¿Qué es más fácil, odiar o amar? ¿Alguna vez te preguntaste eso? ¿Amo con mayor facilidad de lo que odio o odio con mayor felicidad de lo que amo? Tal vez es una pregunta difícil y algunos no tengan la respuesta. O dicen, no, yo amo con la misma intensidad que odio o yo odio con la misma intensidad que amo. La vida nos enseña que es mejor amar que odiar. Cuando guardamos odio en el corazón, cuando no perdonamos a aquel que nos hizo daño, vivimos envenenados, vivimos mal, enfermos. Y muchas veces, aunque no estamos hablando del perdón, el perdón lo hacemos por nosotros mismos, por ser libres. Y como decíamos ayer, salir de la esclavitud. Y como decíamos esta semana, vivir en la verdad. Y como también aprendíamos durante estos días, vivir con visión, vivir con valentía, y no vivir encerrados, no ser esclavos de eso que nos hicieron o que hicimos. Amar u odiar. La Biblia nos presenta un personaje muy especial del Nuevo Testamento, llamado Esteban, que se conoce como el primer mártir cristiano. En el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles, se nos narra como él es lapidado, es apedreado por testificar de Cristo. Y fíjense en lo interesante de las últimas palabras de Esteban antes de morir. Dice el versículo 59 y el 60, estos versículos del capítulo 7 de Hechos, lo siguiente, mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió, es decir, murió. Una persona que tenía todas las razones del mundo para odiar, pero que se decidió por el amor. Y murió de la misma manera que murió Cristo, es decir, con la misma actitud, no le tomes en cuenta su pecado. Es difícil llegar a una condición así. Es difícil vivir por el principio del amor y no por el principio del odio, del rencor, de la acusación, de la condenación. Que en este día el Señor nos ayude a vivir desde el amor, desde la tolerancia, desde la solidaridad, manifestando al otro, así no lo merezca que nosotros nos inclinamos y decidimos amar y no odiar. Aunque tengo todas las razones del mundo para odiar a esa persona porque me hizo daño, yo decido amarla, decido tolerarla, decido ser solidaria e incluso servirle. Eso es un milagro. Y solamente es posible porque Dios nos da el corazón para hacerlo. Que Dios te bendiga con estas temáticas que hemos tratado en esta semana. Contrastes. Que elijamos siempre la visión por encima de la ceguera. Que elijamos la verdad por encima de la mentira. Que elijamos la valentía por encima de la cobardía. Que elijamos la libertad por encima de la esclavitud. Y que elijamos el amor por encima del odio porque Dios nos da la capacidad de vivir siempre del lado correcto de la historia. Que Dios te bendiga. Chao, chao.